Esta es una serie que hago en Twitch, en la que interacciono directamente con la gente que me está viendo. Si no te quieres perder el próximo capítulo en directo, ya sabes, sígueme en Twitch, twitch.tv barra SantiAlon. Y ahora, coge palomitas, que esto va a empezar, y va para largo. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Está por allí. Joder, el headshot está jodido aquí. De ahí debería ser técnico y su lema arreglo todo tan rápido como un disparo. A la velocidad de las balas. ¡Adiós! Joder, ahí te pones tú. Hay elementos electrónicos que estaría mucho mejor. Estoy en modo radio, muy bien. Bienvenidos a Santi Alon, el canal de Twitch. Buenas tardes a todos. Qué ascos nuevos, qué ascos nuevos. No, eso, mira. Qué ascos nuevos. Súper bonitos. No me dejo ningún tesoro así. Tampoco los voy a buscar todos, pero los sí que pueda encontrar así. Pues oye muy bien. Son tan bellos que parecen elegidos por una fémina. Sí. Mi señora que tiene un gusto exquisito. Exquisito. ¿Llevar solo 12 minutos de directo o es que se te ha pasado por no ponerlo? No, es que he tenido problemas técnicos y a mitad de directo he tenido que parar y se me ha reseteado. No pasa nada. Esto es completamente inaceptable. ¿Qué quieres de mí, Robert? Cada vez me quedan menos hombres. Me resulta increíble que un solo hombre pueda deshacerse de todo tu grupo. No es solo Drake. Maldita sea. En serio, esta isla está maldita. Basta. Coge a tu patético grupito y lárgate. Espera. No puedes dejarme fuera. Me debes mi parte del oro. Tu parte, Eddie. Era a cambio de que hicieras lo que se te había pedido. Me aseguraste que Drake estaba preso y la isla asegurada. Oh, vamos. Estás poniendo excusas, Román. ¿Lo sabes? Hemos acabado, señor Raya. Está ahí como. Maté a Yaló. ¡Sí, Alan! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, está bien empleado. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te pago? La cripta está aquí. Estoy seguro. Si Sullivan nos ha dicho la verdad... Algo que no ha hecho. Sabe perfectamente que lo mataremos si miento. No seas estúpido. Ya sabe que lo mataremos cuando encontremos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. ¿En serio, Navarro? A veces creo que te has dejado el cerebro en aquel tubulio del que te saqué. Solo necesito algo más de tiempo. Buscar este tesoro tuyo está trayendo más problemas de lo que probablemente valga. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. Más nos vale. ¿Qué tal avanzó la historia? Pues hemos encontrado a Sullivan. Estaba... No nos había... Traicionado. Sino que le tenían cautivo para que les dijese dónde estaba el dorado. Entonces le hemos encontrado. Hemos encontrado unas catacumbas a las que hemos bajado solo. Solos. Sin... 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 La chica que creo que se llama Ángela puede ser. No me acuerdo cómo se llama la chica. Sin la chica y sin... Y sin Sully. Y de aquí vengo. O de aquí vengo. ¿Qué cojones? No, vengo del otro lado. Porque... ¿Y dónde escucha...? Ah, de dónde estos agujeros he escuchado todo esto. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Y nada, hemos bajado para seguir encontrando a ver si encontramos el dorado. Pero aquí hay más gente. Pero aquí hay más gente. Pues eso, que es la guerra. Este juego es muy de acción. De acción muy activa. Con esta pedazo de luz, si no me ven llegar, madre mía. Y eso, el tema de Santivisión, ya lo ha dicho el Ray Rojo, es vuestro superhéroe de Marvel favorito. Esto no lo hemos hecho y me parece súper, súper, súper curioso. Elena Sinache. Vale, perfecto. Elena Sinache. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y ese algo que se puede atraer para trancar la puerta, no creo, ¿no? Yo creo que es más velocidad que otra... Ay, la vida. Quince, tras la pista del tesoro. ¿Cuántos capítulos tiene este juego? A ver si lo podéis mirar. Porque me parece que vamos muy rápido, ¿no? No sé. A lo mejor no es muy largo, pero no sé, me parece que vamos como súper rápido. Unos 26 como mucho, o sea que si no es hoy, es el próximo día, el lunes. Que por cierto, el lunes es fiesta en Madrid. Creo que solo es en Madrid porque es San Isidro. El lunes es fiesta a lo mejor hago directo más tiempo, no sé. A lo mejor lo hago desde las 5. No, no lo sé, no lo sé. La vida es así. O sea que si no es hoy, el próximo día nos terminamos el Uncharted 1. ¡Ay! La liana... Eso es. Estas partes me molan mucho. Es una pena que sean pocas en el juego. Pero me molan bastante. Así las que son de saltar y ver sitios ahí nuevos. Vale, podemos entrar por ahí. Y también podemos entrar por aquí. No, 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 no. No me queda demasiado para pasármelo. ¿Qué capítulo voy? El 19 creo que era, ¿no? Se me ha habido el 19 creo que era. ¿Quito? Tiene algunas cosas... O sea, se nota que es un juego... Para ser de 2007 es un juegazo gráficamente hablando. Pero no se notan cositas. O sea, se nota que no controlaban el motor del juego aún. ¡Adiós, adiós! La Virgen Santa. Nixie Box, bienvenida hermosa. ¿Qué tal? ¡Qué guapa estás hoy! ¡Qué bien vueles! El 4 es el más largo de la saga. Pues habrá que... Ya lo he dicho que... Seguramente juega los 3 seguidos. Por lo menos el 1 y el 2 seguidos. Porque son cortos y... Y me está gustando bastante. Joder. No contaban con mi super velocidad. O sea, en División de Marvel, sí. Perdón. Tu superhéroe favorito de Marvel. No vale de C, ni de un anime, ni de... Cualquier otra compañía que no sea Marvel. Vale. Por aquí tiene que haber un tesoro fijo. El 4 dura lo mismo que el de Last of Us. No está mal. Mi superhéroe favorito de Marvel es Aquaman. No. De Marvel. Se te corta el directo. He bajado un poquito la calidad del directo para que no se corte tanto. Ya todos los problemas que haya a partir de este momento ya son cosas de Twitch. O de vuestra conexión. Pero vamos, yo lo achaco a Twitch. Si tengo que subir a lo alto de... La iglesia, digo yo que tendré que trepar un montón. Y eso me gusta. Me gusta mucho. Vale, aquí va el Jarana. ¿Puede que sea por ahí? Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta de que es por ahí. O sea, te asomándose antes que Nathan por el pasillo, sí. Tengo esa costumbre. Sí, es verdad, sí. Decirle a Nixon que pruebe con Firefox. ¿Salto a saco? Es que voy a morir. Es que no. A lo mejor si salto ahí. Qué liana más bien puesta. Si no me habéis podido ver. Me gusta más el M4. ¡Ay, qué rico! Un cáliz de oro español. Tenemos casi la colección entera. Espero... Que no se fastidie la... Tengo el cable del USB que va de la capturadora al PC por debajo. Espero no liarla mucho. He intentado incluso por el móvil y me salía todo negro. Qué extraño. Porque lo intuyo. Dice... Pues sí, tiene que ser eso. Pues será. Pues será. Es que no se fastidie la... ¡Huah! ¡Oh! 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 ¡Huah! ¡Huah! me molan muchísimo las partes de de saltos, me molan muchísimo no, no, morí morí, pero me sigue molando muchísimo bueno, por aquí es donde he cogido el tesoro que tanto soy a ti tampoco te va excesivamente bien yo de verdad no sé ya como hacerlo para que vaya bien, de verdad o sea, podríamos intentar hacerlo a menos de 720, pero parece que le pasa a mucha gente en Movistar o sea que Twitch y Movistar se llevan mal ¡Ay, la vida! ¡No! vale, pues seguimos así pregúntale a Norgel si le pasa solo en este canal o le pasa en más canales solo en mi canal pues es extraño eso es que es extraño ¡Ay, que muero! ¿Qué haces nuevo? ¡Callo! es frustrante pues es que no sé que puede ser de verdad o sea, es extraño es que yo sé que por ejemplo a Retrolocatis a la gente de Retrolocatis le pasa lo mismo que sus directos también se verían entrecortados tal los de Reject los puede ver perdón ¿y si alguno le hacemos un host? pues oye vamos hostear es cierto de hecho estoy por hacer host con Elisabot siempre para tener como un segundo canal ¿dónde vas? loco de la carrera madre mía muchas gracias por el host Norgel cuando juego PS3 no escucho los avisos pero muchas gracias por el host a ver si podéis verlo mejor allí ¿vale? lo que voy a probar también es me pasó Reject hace el directo te va genial Ray ya no por lo visto le pasa mucho a gente de de Movistar me pasó Reject una página que que te ayuda a subir el directo tanto a Twitch como a Youtube a la vez entonces quizá esa puede que sea una solución que si va mal en Twitch lo vea ese en Youtube eso sí al chat se le va a hacer caso al chat de Twitch vale ya quiero saber cómo voy hacia allá macho ya lo he visto vale el primero aquí al lado vamos a hacer el de antes este ánimo ahí Nathan ahora que sí vamos a hacer Gracias por el host. Amigos, me doy suerte. Mito, un abrazo. Muchas gracias por pasarte. Pásalo bien. Un placer haberte tenido por aquí, como siempre. Ahora suena. No, no. No, sí. ¿Y desde dónde? ¿Dónde? Fatal mal. Bueno, pero no se queda desde aquí. Bien, bien, correcto. Oye, es que no es un detalle de pureza. Voy a hacer lo mejor por el otro lado, que es más rápido. Iba a poner que se ve bien, porque he estado casi 10 segundos viendo, pero de repente no. Vaya. Es que en teoría ahí tengo un apoyo a la derecha, o sea, a la izquierda, de Nathan. Vamos ahí. Una cruz de oro. Bien bonita, de hecho. Hola. Hola. Tienes que ser un aroma. Eh, Sully. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues están sentados justo encima del tesoro. Ah, maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de aquí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. Y, Sully. Sí. Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas. Es más seguro. Entendido. Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos botones. Desapercibido. Sigilo es mi segundo nombre. No, hombre. No, hombre. Iba a darle al botón de escuchar del de las sofas. Porque soy medio imbécil. Ya tengo que estar allí. No, hombre. No, hombre. No. 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 Desde que te hosteo tu canal Me va maravillosamente bien Lo tengo configurado para que Solo se vea bien Si me estás hosteando ¡Odiós! ¡Mierda, rulata! Eso digo yo ¡Joder! Venga, otro pepinazo Otro pepinazo Muy difícil, muy difícil Muy difícil, que lo que voy a hacer desde aquí Vale, listo Debe ser que Las balas de lejos duelen menos ¡Oh, Dios! Miles de snipers Aventuras o por Kuzco Llevarán todos la misma roba también Como los contrabandistas amarillos, seguramente Pero como son militares, pues no Capaz de matar a un francotirador Con una pistola Porque soy apedradas Vaya Veo que éramos los dos más sigilosos de la selva No me gustas No me gustas nada Prefiero esta Sí, de verdad A ver ¡Dale! Joder Quiero ser por la distancia óptima para un disparo son 3 metros, más lejos pierde potencia y más cerca no alcanza su rapidez óptima Me das miedo Nix Nix sabe de armas, si hay una película que le dice zombie sabe de armas Yo tengo mucho conocimiento inútil, de remédio te va bien, maravilloso, maravitupendo También sé que si te disparan tienes que correr en zig zag porque un blanco móvil es más difícil de acertar Vale, vamos a ver qué hay por aquí, vale, tengo que ir ahí, eso está claro, pero a ver si puedo conseguir más armas porque, claro Aunque en esta zona casi todos tienen ese arma y joder pues a lo mejor me viene un tesoro, lo he visto hace rato ¡Ay, pringao! ¡Qué chulada! No se han currado mucho los tesoros, eh, han puesto 6 que se han repetido en oro, plata y bronce Nix ha venido, ha vivido en Vietnam, en Vietnam Sorprendentemente lo ha abierto con la mano Oh, no, no... ¿Cuándo me mudé? Estoy visto un mes sin internet Y tengo tiempo a ver todos los documentales de la vida Vale ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale No, una concha Una concha que está al revés Esto es una serpiente Que tiene la cabeza hacia la derecha Una cabeza hacia la izquierda Ahí Esto es una corona Una corona bien bonita ¿Y qué corona? Oiga ¿Y qué corona? Esto es una cosa rara ¿Qué es esto? Ah, un cáliz Vale Vale, ¿cómo está? El libro, ¿cómo está también? Con el este hacia arriba Las flechas hacia arriba Las flechas hacia arriba Kibou Cuidado con el puzzle Que me mata Una concha que está al revés Es un problemón Bienvenido Kibou Hermoso ¿Qué tal? Mañana grabamos Melmac Yo te lo recuerdo En teoría aquí dentro No debe haber nadie Atentos Porque lo hemos descubierto nosotros No puede haber gente A la que disparar Pero ya sabéis ¿Qué te parece? No sé Podría no tener salida Espera Parece que hay un pasadizo Por aquí ¿Qué demonios es eso? Zuri, sal de ahí ¡Es una trampa! Zulivan, ¿estás bien? ¡Zuri! Sí, sí, estoy bien Sigo entero Aunque me has dado en el culo Bueno Será mejor que vuelvas a la biblioteca Tendremos que buscar otra forma de salir No hay más opción que seguir adelante El periscope de mañana Ah, mañana hacemos el periscope de... Del tú también opinas De perdidos en Melmac Lo haremos en directo Nos grabaremos Mientras hacemos el tú también opinas No sabemos la hora aún Todo depende De a qué hora nos pongamos a grabar La vida Sí Dije que hubo Utiliza Hashtag Santivision En Twitter Para escribirme Tu superhéroe favorito de Marvel Ojo De Marvel No de DC No de Image No de Amalgam De Marvel Una manera muy enrevesada De esconder el tesoro Este sitio es la cabeza de Escher ¡Gracias! 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 ¡Gracias!